Mi nombre es José Andrés Monge y soy estudiante de la carrera de Planificación Económica y Social. Mi experiencia como estudiante de FOCAES Extensión me ha permitido trabajar con comunidades rurales en la zona de Los Santos, Tarrasú, para el mejoramiento de los suelos para la producción agrícola por medio de la producción de abono orgánico y biofertilizantes o fertilizante líquido, en la cual hemos podido colaborar con el Centro Agrícola Cantonal desde programas de la Universidad, desde la Vicerrectoría de Extensión y principalmente con personas agricultoras. Le invito a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Costa Rica a participar por los recursos concursables FOCAES Extensión, debido a que es un reto y posibilita trabajar en comunidades alejadas con necesidades prioritarias. ¡Gracias! ¡Gracias!